¿Qué es la verdad de la tendencia de la tierra y los incendios? Las instituciones con intereses particulares estigmatizan a nuestro sector con información distorsionada. Un informe presentado por el INRA indica que al año 2023 el 19% es propiedad mediana y empresa, el 10% es propiedad pequeña, haciendo un total de 29% de área titulada en mano de los productores agropecuarios. Queda claro que no somos los mayores ostentores de la tierra, pero además, bajo las normas actuales, no tenemos posibilidad de acceder a las tierras fiscales y de lo que actualmente tenemos. Corremos el riesgo de que nos quiten bajo el mecanismo de verificación sesgada de la función económica y social, FES. En esa superficie es lo que hoy producimos alimentos para todos los bolivianos y generamos divisas. Estructura actual de tendencia de la tierra, tierras fiscales 49%, empresa mediana propiedad 19%, TCO y TIOC 16%, pequeña propiedad 10%, comunitaria 5%. Este es un cuadro con fuente del INRA. Venimos modernizando nuestra producción desde hace muchos años para ser más productivos, con esfuerzo propio e incluso en contra de algunas restricciones. Por ejemplo, no nos permiten tener acceso pleno a la tecnología de última generación. Siempre hemos planteado que nuestras áreas protegidas y reservas forestales deben tener cuidado especial y mucha protección, sobre todo las cosas ya que ellas brindan servicios ecosistémicos imprescindibles para la producción. Mostramos los focos de calor de los meses de julio, agosto y hasta el 10 de septiembre del año 2024, porque esto corresponde al periodo donde la quema está prohibida y hemos estado de acuerdo con esa restricción. Por tanto, no son las autoridades competentes las que deben cumplir la norma, midiendo a todos por igual. Focos de calor del Departamento de Santa Cruz Tierras fiscales 46%, TCO 21.7%, comunaria 6.9%, TIOC 3.7%, suman 78.4% de los focos de calor desde julio, agosto hasta el 10 de septiembre. Propiedad empresa, propiedad mediana y propiedad pequeña que corresponde a todo el sector agropecuario tenemos el 20.24%. Las cifras demuestran que el 78% corresponden a tierras fiscales y otras, y solo el 20% corresponde a los focos de calor en predios agropecuarios. Hoy tenemos una gran cantidad de productores damnificados por el tema de incendios, que ha significado pérdidas cuantiosas en infraestructura, en maquinaria, en equipamiento, en pastura para la alimentación de sus animales. Todos debemos cumplir las normas, y las autoridades deben hacer cumplir a todos, pero por igual. También expresamos nuestra preocupación por las tierras fiscales, que son las más afectadas por los incendios. También consideramos que debe sancionarse a las autoridades responsables de la protección de estas áreas que han incumplido. ¡Gracias!